Hola, me llamo Irene Ferreiro y hago de Cris en Scam España. Y yo soy Tamara, Risha y hago de Joana en Scam España también. Y ahora vamos a leer algunos de vuestros comentarios. A ver, sopláeme. Hola, ¿nos casamos? Sí, acepto. Yo qué sé, tío. En verdad, hay mazo comentarios de esos. ¿No te pasa? Además, he tenido tantas bodas. O pidiéndote que les pises la tráquea o cosas así. La gente está mal, la gente está malita. A ver, ¿qué es lo que más ilusión te hizo de participar en Scam España? Conocer a todos los chicos del cast. Son muy, muy guays todos. ¿Cuál es vuestra escena favorita juntas? La tuya con el estufa, nuestra. Me gusta mucho el clip de Perdona. Ah, el de Perdona me mola. Y el de minuto a minuto también quedó guay. Vale, ¿qué es lo que más te llama la atención de una chica? El pelo, siempre. Sí, tío. Tío, sí. A ver, me tiro el pelo todo el puto rato. O sea, normal, es como, ¡Hala, mira, tiene pelo rosa! ¡Hala, mira, tiene pelo súper largo! ¡Joder, qué envidia! Estoy el rato así, siempre. Oh, mira, en inglés. It's so refreshing to see it. It is so open and honest about sexuality and stuff. It gives me hope that young generations are pushing the boundaries and she's also adorable as Chris. ¡Oh, qué monada! Gracias. En plan, me parece importante que ya que estoy formando parte de algo tan grande, pues se me ha dado una voz que puedo utilizar para, precisamente esto, visibilizar cosas tan normales. ¿Qué escena te costó interpretar? En la que me dices, estás loca y te vas corriendo. Esa. En la que me llamas niñata. Sí. Y me mandas a chupar pollas a un baño de bar. Eso está guay. Sí. Me daba miedo no exagerarlo demasiado y que no fuera realista. O sea, me daba miedo que se me fuera un poco la pinza y no hacerlo bien de cara a representar el TLP de Shona. Pero bueno. Estaba muy guay. No es una pregunta, pero quería agradecerte por dar de vida al personaje de Chris. Me he sentido muy representada en ella. Gracias. Corazoncitos así. Also, you're an amazing actress. I wish you the best and I send you a big hug from Italy. Ahí, Italia. Que pasen. Thank you. ¿Cómo te sientes al haber interpretado un personaje con una enfermedad como el TLP? Ahora guay porque os ha gustado y me han dicho que no lo he hecho tan mal, pero en el momento estaba constantemente en pánico porque no quería cagarla, básicamente. Joder. Estoy súper orgullosa de haber podido dar esa representación, digamos. Pero fue como más opresión en mi cabeza. No por la gente alrededor mía, todo el mundo es genial. Pero por yo solita y mis movidas mentales. Tengo que querer hacerlo mal. Irene es todo un descubrimiento. Espero verla en muchas pelis y series porque es muy natural y creíble cuando actúa. Papelón, el que hace en la segunda temporada de Scam. Y luego ella, por lo que se ve, es un encanto de niña. Le deseo mucha suerte. Jo, muchas gracias. Yo también espero que me veáis en muchas series y pelis. Me encantaría seguir trabajando, obviamente. A ver. ¿La palmada la has añadido tú? No, estaba ahí. Fantástico. Hazme gemelos hasta que salgan impares, porfa. No puedo. Lo siento. Esto es una frase que le decía yo a Shane Malik cuando tenía 12 años por Twitter también. Ya, lo sé, lo sé. En fin, sigamos. ¿El actor con el que más química has sentido? A ver, obviamente contigo, porque teníamos muchas escenas muy así, con Ayer muchísimo, muchísimo. Ayer es maravillosa. Bueno, y con Alba también un montón, en plan, tampoco es que tuviéramos ninguna escena como súper A, pero no sé, sentía mazo de vínculo cuando teníamos que hacer de borrachas. Vale, sigamos. Muchas gracias a Irene y a Tamara por ayudar con la visibilidad de la bisexualidad entre chicas. Me encantó la historia desde el minuto uno. Hacía falta algo así para nosotros. Es que Am España para mí ya es la mejor versión por tratar temas tan importantes y con tanta sensibilidad. Desde la sexualidad hasta las enfermedades mentales. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero mucho a todo el cast. Hay que ser. Es súper loco, en verdad. Nice. Que hay tanta gente que la haya ayudado tanto. Es como brutal. Ya, pero piénsalo, en plan, a ti no te habría ayudado tan bien. Sí, sí, por eso voy a saber. O sea, el haber hecho algo que sea así, de género, es como Dios. Es que parece una locura, pero luego te pones en la piel de la peña que nos dice esas cosas y a mí me habría pasado exactamente igual. Es lo que digo siempre, que me hubiera flipado tener esa serie con 13 años, 14, hubiera sido como... Ah, nice. ¿Cuál es tu té favorito? El mío, el té conmigo a la boquita. Mi té favorito es el té verde. Y si es frío, el té de limón. Siguiente. Vale. Gracias a ti por compartir todo lo que haces con nosotros y por siempre hacerme sonreír cada día, día tras día. Espero que llegues más lejos de lo que has llegado moliendo oro, como sabes hacerlo. ¿Qué es moliendo oro? Yo tampoco lo sé. Bueno, gracias. Yo también te quiero, Carmen. ¿Cómo te sientes al ver la reacción de los fans y sus teorías sobre la serie? Las teorías son la polla. ¿Tú te acuerdas de una? Que era algo como que Joana estaba teniendo un sueño y luego de repente aparecía un superhéroe o algo así. Ese me encantó. Es que es genial. Las teorías son la mejor parte, porque es como... A ver, por poder, podría ser, pero ¿qué? Bueno, a ver, por poder, algunas, porque otras. ¿Podría ser un sueño? ¿Todos son sueños, Joana? Sí, lo serrano. No te jode. Uy, aquí hay tuit y respuesta, eh. Tamara huele como a dulcecito. Si os digo que estoy llorando, ¿os lo creéis? Y luego otra persona responde. Es verdad, Jo, huele mazo dulce. Risha, ¿qué perfume usas, hija de puta? Ja, 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 ja. No sé cuál de Nina Ricci. No sé, no soy una botella. No soy yo, no lo miro. Pero os voy a dar un consejo a mí y a mi abuela respecto a perfumes. Búscate uno que te guste mucho y úsalo toda tu vida para que cuando alguien huela ese olor te recuerde a ti. No, no. No, yo utilizo perfumes por temporadas. En plan, una botella de perfume... Hay dos tipos de personajes en este mundo. No, 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 no. Porque luego hueles ese perfume y te recuerda a una época de tu vida concreta. Pero tú tienes un problema con eso, con las playlists y con todos. ¡Cállate! Tonight I dreamed we made out. I'm confused now. ¿No te escriben mazo gente diciéndote que han soñado contigo? Ayer me han escrito que han soñado conmigo y Miley Cyrus. Que en plan nos íbamos descansando para tu atracción. Buena combinación. Ojalá yo soñara eso, tío. A mí me dicen un montón que sueñan conmigo en plan como que se encuentran conmigo de fiesta y se encuentran por ahí conmigo borracha. De verdad, la gente tiene una imaginación. ¿La última? ¡Ay, la última! Vale. Desearía una serie solo con la cara de Tamara. Me atrapó lo guapa que es. Encantadora. Aunque ella ama la música, amé su actuación en scam. O sea, imagínate de rollo los vídeos estos de como una hora de cualquier cosa, una hora de mi cara, solamente zooms. Es todo scam, pero es solamente la cara de Giovanna en grande. Tío, lo voy a hacer. Estoy completamente segura, tía, de que hay algo de eso en YouTube. En plan, recopilatorio de la cara de Tamara, ronchese durante una hora. No, todo scam para la segunda temporada, pero no hablamos. Es solo los momentos de silencio, constante. ¿Eso existe? ¿Eso existe? No lo sé. Creo que existe solo de un clip. De Perdóname, sí que existe. Es genial, Dios mío. Lo amo. Chicos, que sepáis que os leemos siempre y que sois monos y que nos llenáis de motivación. Que os queremos mucho. Coño. ¿No se hace algo que acotar? Sí, eso es lo más. Jo, pero eso ya lo sabéis. Perdóname.